Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cuándo jugará Toluca su partido de jornada 7 del clausura 2023? Esta media semana la Liga MX tuvo su primera jornada doble del clausura 2023, esto con miras a la fecha FIFA del mes de marzo. Con ello obliga a los equipos a jugar 3 partidos en solo 7 días. Pero esta jornada doble fue especial ya que dos partidos no se llevaron a cabo y se reprogramaron para la siguiente semana, entre ellos aparece el juego de Toluca. Los aficionados de los Diablos se preguntaron entonces cuándo jugaría su equipo y esa misma respuesta la dio la Liga MX en su página oficial. Ahí dio a conocer las fechas y horarios para los encuentros de Cruz Azul vs Atlas y el Santos vs Toluca que vieron modificados respecto a la acción de los otros clubes. Toluca estaría jugando su partido de jornada 7 el próximo jueves 23 de febrero desde la cancha del territorio Santos Modelo a las 20 horas y podrá verse en vivo por la señal de 2DN y Canal 5. Aparentemente la razón por la que se decidió que se movieran al menos estos dos partidos fue para evitar empalmar tantos juegos a media semana. Por otro lado, Toluca FC se impuso 4 a 3 al Atlanta United FC para quedarse con la American Family Insurance Cup. Los Diablos del Deportivo Toluca ofrecieron una buena actuación para imponerse por marcador 4 por 3 al Atlanta United en duelo amistoso en la disputa de la American Family Insurance Cup que tuvo lugar este miércoles en el Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fue un duelo exigente para los Diablos Rojos prácticamente desde el minuto 1 y es que Atlanta generó la primera opción de peligro, pero el arquero Luis García estuvo atento y atajó en varias ocasiones. Pese a la presión de los de Atlanta por recuperar la ventaja, los Diablos manejaron bien la ventaja para finalmente quedarse con el triunfo. Por último, este partido que sirvió para mucho, esto según Nacho Ambriz. La actividad que tuvieron los Diablos Rojos en amistoso ante Atlanta United este miércoles en Atlanta, Georgia, fue de gran utilidad pues además de que volvieron con el triunfo. Sumaron minutos en lo futbolístico que servirán para tener un mejor rendimiento en la Liga MX y contar con un plantel más completo, consideró el director técnico Ignacio Ambriz. En un principio no pensaba intercalar al equipo, los que no tenían muchos minutos iban a jugar, pero también tengo que pensar que regresamos mañana y ya no hay mucho tiempo para preparar el encuentro con Pachuca por eso los intercalamos. Algunos jugaron una hora, otros 45 minutos, pero creo que nos sirvió bastante ante un equipo que es dinámico. Corre mucho y al final sacamos un buen resultado, dijo el estratega en el balance, tras el juego que ganaron por marcador de 4 a 3. Especialmente, dejó buen sabor de boca al desempeño de los canteranos, que suman experiencia y demuestran que están listos para responder al momento de ser requeridos, y esa oportunidad podría presentarse pronto, con la disputa de la fecha doble. Everardo López, Juan Gamboa, Abraham Villegas tuvieron minutos. Lo hacen bien y tienen que ir aprovechando estos minutos poco a poco para que el equipo vaya confiando en ellos. Son grandes jugadores y necesitan esa confianza para que rindan a un mejor nivel. Como siempre digo, en el fútbol dices tengo a esos 11 jugadores, pero no es cierto. Tienes que rotar la semana que viene, tenemos una jornada doble, tenemos que estar preparados todos para que los que lo requieran estar en mejores condiciones, comentó. Finalmente, Nacho Ambriz quedó gratamente sorprendido, también por la respuesta de la afición a los diablos en la Unión Americana, quienes también brindaron su apoyo al equipo. Cada vez me impresiona más la afición. Había un letrero de un aficionado que después de 30 años volvió a ver al Toluca y bueno, esperar que se hayan ido contentos también esta afición que tenemos en Estados Unidos, y no queda más que seguir trabajando, subrayó.